Estamos aquí al frente del Parque Nacional de Corcovado y estamos liberando unas tortugas marinas que están aquí atrapadas estas tortugas están atrapadas con cuerdas, con redes que están flotando en el océano hay una que ha sido liberada, estamos liberando a la otra como pueden ver estas tortugas estaban para morir acá gracias a la actividad de guías y capitanes de la empresa Rancho Corcovado estamos liberando las tortugas marinas que han sido enredadas aquí en cosas que usan para la pesca, redes y cuerdas ya casi lo logramos, estamos en el océano pacífico frente al Parque Nacional de Corcovado un grupo de excursionistas también que han venido para la visita del Parque Nacional de Corcovado de diferentes personas del hemisferio nos está tomando algunos minutos liberar esta tortuga marina esperamos lograrlo dentro de poco con la ayuda de uno de los capitanes de Rancho Corcovado el hotel Rancho Corcovado desde Bahía Drake Bay bueno la hemos liberado, lleva un daño en una de sus aletas lleva un daño en sus aletas, en una de sus aletas lo cual no le permite nadar bien pero la hemos liberado, esperemos que va a sobrevivir así fue como liberaron a dos tortugas loras en aguas del Pacífico Sur por el Parque Nacional Corcovado según información suministrada por Edín Pomar Espavón mientras se regresaba de una excursión del Parque Nacional Corcovado se encontraron con las dos tortugas atrapadas entre redes y cuerdas además de basura flotando en el océano luego de varios minutos entre guías y capitanes de la compañía de turismo lograron liberarlas participaron en esta labor los dos capitanes y los guías José Garro, Manuel Caravaca y Edín Pavón una de estas tortugas tenía su aleta delantera derecha amputada por las cuerdas y eso mismo iba a suceder con sus otras extremidades si estas personas no hubieran navegado por esa zona y las ayudaron a liberarse ¡Gracias! ¡Gracias!